a la 1, a la 2, a la 1, 2, 3, bienvenido vagamundos y vagamundaza este es el buen Grisping en la casa que es lo que en Tokio y Franchique ya ustedes saben que es lo que es, el negro que te lo hace a lo oscuro your girlfriend's trending topic, el duro de lo duro, el fuerte de lo fuerte el que se acotó con tu tía el que, yay 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 your uncle que es lo que en Tokio, que esto me tiene hoy te tengo, eso es lo que pasa cuando CNCO va a Asia gracias a Exo, Exo, CNCO YouTube que subió este video si, esta gente no tenia en hardtibri titibri con eso en comentarios vamos a hacerlo entonces, ustedes lo quieren, aquí vienen estamos aquí con ustedes esto es lo que pasa cuando CNCO va a Asia bueno mi gente, estamos aquí en el aeropuerto en el aeropuerto en el aeropuerto estamos muy contentos porque vamos de camino para Japón hey, that's my country right there para eso que yo quiero ir para Japón para Japón para Japón para Japón como fue, como fue no, para Japón el tipo dijo vamos para Japón para Japón para Japón, mi gente para Japón vamos para Japón vamos para Japón vamos a ver yo de Japón espero que hayan muchas gestiones yo de Japón espero que hayan muchas gestiones heller yo de Japón espero que hayan muchas gestiones yo that be dope si we do that Como ir a uno de sus cosas aeropuertos Yo no sé cómo las mujeres saben Exacto Déjenos saber nosotros Cómo podemos estar presente Para recibir los tigres en el aeropuerto Hacemos un blog Exacto Vayamos allá y hacemos toda la vaina Un blog ¿De cuándo viene la ciencia yo para Newark Airport? O Kennedy Airport Sorprendido Sorprendido Feliz 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 Vamos a jugar Vamos a jugar This is dope This is dope En Japón Lo que me está gustando es que están tomando el tiempo Le tomarse la foto con la gente Saludar Tú me entiendes Dándole el amor al público I think that's really dope Hey la bandera Ecuador en la casa ¿Qué es lo que? We want to thank Japan Thank you for all the love Thank you for all the support This is amazing We can't believe this And we're hoping to have a lot of money in Japan Thank you guys Thank you guys Thank you guys How was it? How was it? How was it? Wait Wait Oh, falta uno Pero somos cinco Pero somos cinco seres ¿Dónde está Yoel? Ahí se quedó Yoel Lo dejamos Tan, 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 tan Y se fue para Aguacate What? Y lo olvidamos en el aeropuerto Justo entonces ¿Dónde estaba Yoel? Yoel, estaba cagando El de cer kle Pidá, patrín Pidá, patrín Pidá làm Pidá, patrín Pidá, patrín Pidá, patrín Tayer Pidá 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 Mac Más, 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 Más. ¡Ey! Me gustó ese flow. That's mono inside, though. ¡Oh! Yo tengo ese gorrito. Yo tengo ese gorrito. You can't do that shit there, though, but that's a tempo. But... Pero... Yo creo que tengo que buscar mi gorrito. No, no, el gorrito no. Sí, yo creo que tengo que buscar mi gorrito. Yo tengo que buscar mi gorrito. Viene el gorro. Viene el gorro. En los que negro va a buscar el gorro. Recuerda que tenemos un giveaway. wey si llegamos a mil followers en instagram de los crotes o vayan a la descripción y denle al link de al oscuro tv en el instagram ustedes van ahí le dan fallo tenemos que llegar a mil antes de año nuevo donde lleguemos a mil antes de año nuevo tenemos un que voy de 50 dólares y negro casi 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 tumba la cámara por eso me venió voy a ir a la machismo para este lado no para el otro lado por otro lado para el otro lado ahí y tú es negro me hace dos disparates de él y ustedes le dan a fallo ahí y le dan a suscribirse de este canal si no está suscrito no sé por qué 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 deben a suscribirse verdad negro traje el gorrito claro asiático y nosotros le mandamos 50 dólares verdad 50 dólares si tú de méxico no sabe que si te rico ahí normal la 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 50 del en a llegando a mil paño nuevo un favor claro que sí por favor y habló de arrancar por poco se cayó por poco sab 10 no mira mira y trompezó trompezó mira 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 ya sabbia buena bueno matando no like what the fuck I said 30 Se ve como 30! ¿Qué? 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 Eso es maravilloso. 19, 16, 16. ¿Qué, qué? ¿Esta flow? No. ¿Cuál es ese flow? ¿Cuál es el flow? ¿Cuál es el flow? Díganme ustedes cuál es el flow. ¿Cuál es el flow? ¿Cuál es el flow? ¡Ohayokosaimás! Procesando, procesando, loading Si, así Yeah, that, whatever the fuck you say That's crazy I would've been bugging, I couldn't dance We're in Japan These niggas are bugging That's tough, that's tough That's tough Pause it We gotta go to Asia, see if they are like that to us Vámonos pa Asia, nosotros Si, así, uno, ¿qué creen que no hacen una bullita? ¿No hacen una bullita? Tres gente, ¿no? Si no hacen una bullita, pongan las manos arriba Si tú eres un cienciano que está en Japón O en China O en Corea O en cualquier país asiático Ponga la bandera donde tú estás Yeah, ponga la bandera abajo en los comentarios We're almost out of the Philippines for super-scipes You know, join us out They're in the Philippines, man Philippines This nigga, what the fuck? Ey, yo Oh my god Ey, yo, they bugging in the Philippines, bruh Ey, yo Oh, shit Corre, corre Corre, corre Corre, corre 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 Se ha muo al huidero Correo leiken Yo, what the fuck Hold ya, hold, whoosh, whoosh, whoosh Yo, that's crazy, that's crazy You gotta get the fuck out of here Oh, they bugging Yo, Santiago, ¿qué va atrás? Oh, no, they took the police with them They took the police with them Oh Yoel, corre, yoel Yo, yo, that's crazy Richel in, Eric in Richel, Eric And a Gris Corriendo por subidas Corre con suerte Con suerte Con suerte Que si no coges No le granan a ti a ser Sabdele What the fuck Con la fuerza de esa chica Yoel, yoel Ay, yoel Sabdele's like Nobody gives a fuck about me Tranquilo por la vida That's a nice video Them niggas had him in the mall Or they bugging Ella se vuelve loca Pero cuando te la dijo Ella se vuelve loca Ella se vuelve loca Ella se vuelve loca Esto es so dope Esto es so dope Esto es so dope Esto es amor Oh, that was a good transition, by the way. Yeah, yeah, yeah. And where are you going? Te dejaron solo. We're going now to Indonesia. See you soon. Indonesia. Yay! What's up? What's up? What's up? Is that a... The boots are sorry, though. I'm about the cop. You know I'm crazy with my boots. Hey! Oh, they didn't know they were coming? No. Oh, no, you can't do that. Así de cerca, tú eres loco, así de cerca. No puedes ser más de eso. ¿Se van a volver loca? Esa mujer estaba loca por darle un trompeo a ese y tumbarlo, la otra, la otra, la otra. Y que está en el medio. Tú eres un hombre, eres un chapatá. Esos tígritos se trajan en Indonesia. A correr el hacerse. Eh. Hey, la papita TNGO, baby Están comiendo bien, están comiendo bien Mucha gente come bien Oh, ¿de él es vegetariano? Yo no sabía ese ching Bueno, se sabe algo nuevo ahora Vegetariano, ¿desde cuándo? ¿Otra vez? ¿Dónde está? Ok Justo así Oh, ¿dán enseñándose? Oh, ¿dónde está en DR? Oh Con mi mano Choque cultural pero te pasa pasa rica 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 de la capital y yo creo que el capitaleño por eso es que él no sabe comer rojo en la mano y en los campesinos claro que sí que es una manito malaysia oh chibat that's that's what's up oh that's dope that's tough that's tough i want to go to all korea the korea all asian countries yo mira esta buena está durísima y para allá hace un par de coros y para allá claro que sí como un tour ahí en ella se le cayó cómetelo 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 5 second rule muñeca no se parece solo wow that looks amazing bro that's amazing i'm literally like what the bonus hey the outfits i'm getting los outfits tan duro tan duro me gustan me gustan me gustan is there any chance you guys might collaborate with any k-pop artist we're trying to i mean we were talking about it and we'd love collaboration with them or any other artists you come in asia you know k-pop artists like who's your favorite yeah it's not that um exo is lit exo oh my god if you had to pick who would you who would you want them to go with that's a good one oh no oh you mean the jeopardy the jeopardy yeah i can't think about it by that one b bts bts could be good but bts is huge so i'll say exo would be good uh nctu nctu that'd be a good one the goats the goats the old nigga what's it called big bang big bang that would be dope or el tipo come on wong 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 who that would be dope nah i think i would like ting ming ting ming i would like him ting ming i think that would be tough oh ting ming is singing by himself yeah yeah that'd be dope that was it that was it that was it it was hard the video it was hard the video it was hard the video it was hard to do it was hard to do it it was hard to do it but my friends if you want to react to a specific video the only thing you have to do is go to the description go to our instagram and send us a link to our instagram the name is at negros party and this is al oscuro tv no se olviden I told you in the middle of the video I was going to find out that for a little time the camera oigan lleguen a 1000 followers in the instagram de al oscuro tv ya instagram de al oscuro tv no el mio no el de negro al oscuro tv el link va hasta abajo y suscríbanse al canal tienen que estar suscritos al canal que tenemos que llegar a 3000 suscriptores del canal y le vamos a dar un giveaway para new years tenemos que llegar en año nuevo new years the 31st or the first el 31 o el primero tenemos que estar en 1000 y en 3000 y le vamos a dar 50 tablas 50 dólares dólares so dividan eso en los cuartos de su país en el dinero en la moneda de su país dividan 50 dólares en moneda del país si tu estas en Santo Domingo son 50 por 50 que son 250 son cuantos? 2500 2500 2500 normal así frio van a seguir van a seguir peace y y y y y y